Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo unas compritas que he realizado en Primar. Hay un poquito de todo, hay textiles, hay cositas de maquillaje, hay complementos... ¿Qué más hay? Muchas cositas. Cositas para el cabello... Así que nada, si os presta saber qué cositas he comprado, quedaros que comenzamos. Bueno, tenía muchísimas ganas de tener un plate, una mantita a los pies de la cama y cada vez que iba a Primar veía uno que me gustaba mucho. Lo que pasa es que yo decía, uy, no sé si comprármelo o si no comprármelo como... No sé, no me terminaba de convencer. Pero bueno, hoy lo he comprado, es este plate, esta mantita. Ahí tenéis sus medidas. Me ha costado 14 euros. Y bueno, me gustan mucho los flequitos estos, el colorcito que es un colorcito así cremita muy bonito. Ahora si puedo, los mostraré puestos en la camita a ver si en mi cama de 1,35 queda bien o no queda bien. A mí me gustaría que no llegase a arrastrar, pero que sí colgase un poquito. Y ese queda 1,50 así que pienso que sí, que le va a quedar bien. ¿Vale? Es súper suavecita la tela, muy bonita. En su composición dice que está hecha de poliéster. Y bueno, ahí están los cuidados que tienen que tener a la hora de meterlo en la lavadora, de plancharlo y demás. Yo los voy a colocar en mi camita y luego las voy a lavar a ver qué tal queda. Bueno, hacía falta calcetines en casa. Y como tenemos a las puertas una comunión y una boda y se han comprado mis chicos unos mocacines muy bonitos, que ya haré un haul de esa ropita. Pues necesitábamos este tipo de calcetines en estos colores así tierras. beige, marroncito y demás, para ponérselo con los mocacines. Este trae 7 pares, la verdad que está bastante bien. Y aunque aquí ponga que son 4 euros, se ha quedado mucho más económico. 3 euros y pico, lo dejaré en pantalla. Y está muy bien, tiene muy buen tejido. Parece que están bien y la verdad por ese precio merecen muchísimo la pena. En cuanto a la composición de los calcetines, dice que tiene un 73% de poliéster, 24% de algodón y 3% de lactano. Y aquí están los cuidados para la hora de lavarlo. Y la talla desde el 37 a la 42. Me hacían también faltas medias, porque llevo un vestido muy bonito y demás, a la comunión y a la boda. Y nunca he probado las medias que venden en primar. Y he visto esta, que la verdad me ha parecido que está muy bien, porque tiene como mucho brillito. Ahora la enseñaré. Y esta dicen que traen 5 pares. Y me la he comprado a la talla L. Y el precio, 6 euros. Me parece que está muy bien, 6 euros. Y trae, como digo, 5 pares. Parece fantástico. Miren todas aquí, así apiñadas. Yo me llevaré unas cuantas de recambio a la comunión, por si se me rompe. No sé yo la calidad, si se me rompe o no. A ver. A ver si puedo sacarlas. Aquí una. Mira. Son color piel. Y esto es más o menos así. Creo que está muy bonito, porque te deja un colorcito tostado. Ah, mira. No me acordaba yo si va a tener puntera o no tiene puntera. Creo que no tiene puntera, a ver. Porque llevo un zapato descubierto. Bueno, tiene un poquillo de puntera, pero muy discretita. Que creo que va a quedar muy bien. Así que por el precio que tiene, que tengo yo media, para aburrir. Mirad todas las que tiene. Todas las que trae. Ya os digo. Tiene un olorcillo así un poquillo raro, pero no huelen muy mal del todo. Tiene muy buena pinta. A ver qué tal salen estas medias. He dicho que salen 6 euros. Ya me contaréis si habéis probado una vez estas medias. Qué tal son, si son buenas o no. Os lo contaré yo también, Javi, qué tal van funcionando. Pero vamos, por ese precio, creo que está genial. Bueno, me hacía falta renovar cinturones, porque los que tengo de verano ya estaban un poquillo feos. Y he visto este, que me ha parecido muy bonito. Es elástico. Y son los típicos que... Esta es su hebilla. Y luego aquí no tiene ningún tipo de agujero. Tú lo vas hincando según te vaya haciendo falta. Yo he cogido la talla L y este es el precio, 5 euros. Está muy bien, porque yo me acuerdo que el año pasado me compré uno en un bazar chino y me costó 6 euros y pico, casi 7. O sea, que está bastante bien. Hay de la talla XS, la S, la M, la L y la XL. No lo sé si habrá, creo que también, pero yo no lo encontré. Pero vamos, este está muy bien, porque este dice que es para la talla 42-44. Y va genial. Estira bastante, muy bonito. También lo había en un colorcito sin marroncito muy mono, pero no estaba a mi talla. Así que bueno, un cinturoncito por 5 euros. Creo que está muy bien para renovar todos los que tengamos en casa del verano. Me hacía falta unos pendientes. Allí normalmente en Primar me gustan mucho los pendientes porque son muy económicos, son bonitos, tienen diseño. Y visto, había muchos muy bonitos. Yo buscaba uno en dorado para la comunión que tengo próximamente. Y vi estos que me parecieron muy bonitos, muy originales. Y el precio creo que son 5 euros. Van, como veis, van con tornillitos. Y me parece que quedarían preciosos. Me gustan mucho los pendientes doraditos. Pesan un poquito, me lo he probado y pesan un poquito. Pero bueno, un ratito se puede aguantar. Y están bastante bien de precio. También había muchísimas pulseras, collares. También creo que queda algo de la colección Rita Ora. Pero bueno, me gustaron estos y estos son los que me he traído. Porque me he comprado un collar precioso en Zara. Y creo que le va muy bien el color. Porque no es un dorado dorado, si es un dorado así... No es como este dorado el collar, pero creo que le va a ir bien. Bueno, me hacía falta comprarme champú en seco. Yo soy muy aficionada al champú en seco. Ahora mismo llevo el champú en seco aplicado, pero de la marca Batis. Pero aunque en Primar también hay el champú en seco de la marca Batis, no había el que yo quería. Porque yo utilizo un champú en seco para rubias. Que el bote es amarillito. Y allí no lo había de la marca Batis. Y he visto esto. Este en Primar. De la colección Primar. Dree Shampoo. For Blonde. Y que pone que refresca. Sí, refresca el pelo. Y me lo he traído. No sé qué tal funcionará. Vamos a probarlo. Tiene como un poquito de colorcito como amarillo. A ver. ¿Veis? Espera un poquito, masajea. Este creo que es un poquito más blanco que el de Batis. Pero bueno, mientras que haga su función, me deje el pelo así con sensación limpita, con un poquito de volumen, me viene bien. El precio, 1,90. Mucho más económico que el de Batis. Y trae 100 mililitros. Así que ya os comentaré en productos acabados qué tal funciona este champú en seco. Bueno, otra cosita que hemos comprado ha sido esta camisa. Esta es para mi niño. Mirad qué bonito. Es con un color beige como jaspeado. Se la he comprado en manguita corta porque quería ya en manguita corta. Y como la comunión es en mayo, pues supongo que sí, que no, no era frío. Esta es la parte, no es la parte de niño, sino ya de hombre. La talla S. Y me ha costado 14 euros. Es así básica. No tiene bolsillo. Por detrás también es igual básica. Con los botoncitos así también, este colorcito así, también como veis, muy bonita. Y se ve que es como muy fresquita. Me ha parecido muy bonita para él. Ya tiene la S de hombre. Ya va para arriba. Y yo para él ya antes compraba cositas así de Benetton, marcas, ¿no? Pero ya no. Ya como que la ropa, todas las que seáis madres lo sabréis, que las dejan nuevas. Menos mi niño. Así que ya yo compro en Zara y si puedo, algo que veo bonito, se lo compro en Prima. Porque es que estoy harta de dar camisas nuevas, jersey nuevo, de marca así un poquillo más cara. Y ya, como a él también le ha gustado, pues digo, mira, pues perfecto. Así que me parece que está muy bonita por 14 euros. Y para acompañar la camisa, pues le he comprado también esta bermudita. También un colorcito así como beige, un color así camel, muy bonito. He dicho beige, pero puede ser camel, ¿vale? Una bermuda básica, también de la parte de hombre. Le he comprado la talla 36. Y me ha salido 8 euros, creo, ¿no? Sí. ¿Veis? 8 euros. Y nada, es así básico, por lo tanto tiene su bolsillito. Muy bonita. Detrás trae este otro, que no sé si son de verdad, los bolsillitos. Una bermudita básica, creo que veis muy guapo. Con sus mocasinas también color beige y ya lo enseñaré en un haul. Aparte, porque no son compras de primar. Así que creo que forma un conjuntito muy bonito para la comunión. Y ya por último, que iba ya para las cajas, siempre os ponen como una cestita, que hay un montón de cosas que también acabamos picando. Y vi estas dos esponjitas, estas dos esponjas de maquillaje. Y me parecieron muy bonitas, muy así interesantes. Porque las que tengo ya están muy feas, como muy duras. Me ha salido a dos euros, dos esponjitas. Vamos a abrirlas. A ver qué tal. Son duritas. Esta tiene aquí un corte así como biselado. Y luego acaba así en piquito. Y esta aquí es la base redondita, normal, y también piquito. Pues no está mal para renovar lo que son las esponjitas. Está bien. Ya os comentaré si me gustan o no me gustan. Si las veo muy duras. Si difumina bien la base de maquillaje. O no merece la pena. Y nada más, chicas y chicos. Hasta aquí mi vídeo de las compritas en primal. Ha sido cortito. Pero bueno, eran cositas que necesitaba. Las medias, el champú en seco, los pendientes. O sea, cositas. Iba buscando cosas que eran necesarias. No iba buscando caprichitos. Y nada, si os ha gustado el vídeo. Si os ha interesado. Si os ha entretenido. ¿Qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba. Así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Muy importante. Para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Un besito muy grande. Y te invito a que me hagas un comentario bonito y constructivo. Chao. 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 Chao.